¿Qué pasaría, digo yo, en una sociedad sin medios de comunicación? ¿Y qué pasaría si todo fuera a través de las redes sociales? ¿Cómo ves eso? Pues el escenario no pintaría muy bien. A mí la primera es que no me gusta hablar de redes sociales. Me gusta hablar de plataformas tecnológicas, que es mucho más amplio, ¿no? Porque parece que las redes sociales siempre, el epíteto de social le da un componente como que participa la gente y que son neutras. Las plataformas tienen un posicionamiento en el que jerarquizan y esos algoritmos jerarquizan. Entonces se convierten en parte del ecosistema informativo. Aunque las plataformas muchas veces dicen que no son agentes informativos o que no les ha gustado identificarse como medios y parecer que eran neutros, los algoritmos dirigen y gestionan, ¿no? Entonces es importante esa primera parte. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener una posición crítica ante estas plataformas, ¿no? Porque, y uniéndolo un poco con lo que decíamos del principio de si el futuro estaba escrito o no, las plataformas se comportan así por ciertas circunstancias que han sucedido y que los medios no han sabido interpretar cómo funcionaban, ¿no? Y luego comenzamos. Y luego comenzamos.